¿Puedes decir qué cantidad de vino tenéis en stock ahora mismo y cómo lo compráis? Tenemos poco vino en stock comparado con lo que vendemos. Poco es relativo. Claro, fíjate. Si tú te miras el balance de una bodega, y es una bodega un poco buena, vas a encontrarte con que tienen generalmente un valor de stock superior a las ventas de un año. Eso es un inmovilizado muy importante. Nosotros tenemos como una sexta parte de las… no, tenemos bastante menos que una sexta parte. Nosotros tenemos como una décima parte de las ventas de un año con respecto a las ventas. Estaba haciendo el análisis. En realidad, las ventas incluyen más cosas. Con respecto a lo que es el coste, nosotros tenemos una sexta, una séptima parte de las ventas de un año. Por lo tanto, uno de nuestros objetivos es que el vino circule con velocidad y pase poco tiempo en el almacén. Pero obviamente necesitamos tener stock y, de hecho, estamos incrementando stock porque queremos dar mejor calidad de servicio. Y muchas veces tienes problemas para dar calidad de servicio si tienes roturas de stock. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo por mejorar ese aspecto del stock. Pero bueno, yo creo que esa es la gran diferencia. Y en cuanto a la compra, la gente nuestra que compra vino posiblemente tienen una agenda de un enorme valor porque para que muchos bodegueros te vendan tienen que confiar en que tú vas a tratar bien su producto. En España hay 4.000 bodegas. Es un sector muy fragmentado. Y mucha gente está en este mundo porque les apetece mucho estar en este mundo. Mucha gente ha hecho el dinero en otros sectores. Y cuando entran aquí, entran con una intención diferente. Quieren hacer dinero, quieren triunfar, porque lo han hecho en otros aspectos en la vida, pero además de eso, quieren hacer algo diferente. Entonces, muchas veces tú puedes tener ciertos vinos y eso te genera ventajas diferenciales si eres capaz de generar la confianza. Por lo tanto, nuestra gente de compras son gente que se pasa la vida visitando bodegas, yendo a catas para valorar añadas en denominaciones de origen, yendo a concursos, yendo a presentaciones. Tienen que hacer una labor enorme de estar todo el rato entrando un poco en lo que es la agenda de las bodegas. Y luego, por otra parte, dedican también muchísimo tiempo a catar muchísimas muestras, aun y cuando, muchas veces, son vinos que no vamos a vender. Pero nosotros seleccionamos una parte de lo que nos envían, pero nosotros lo catamos, lo comentamos, hacemos seguimiento de los productos, etc. Por lo tanto, esa parte de la compra sigue siendo un aspecto esencial de vino selección. Obviamente, con el tiempo, hemos seguido incrementando inventario, y hay ciertos vinos que ya no compramos directamente a las bodegas. Hay ciertos vinos que los compramos igual a distribuidores, que nos permiten tener una gran variedad de producto, haciendo una única negociación. Pero más de la mitad de los vinos que vendemos en vino selección son vinos que hemos seleccionado, que hemos catado, que quizás hemos ido a la bodega, que a veces estamos seleccionando el vino cuando está en barrica. Igual el vino no lo vamos a tener hasta un año después, dos años después, cuatro años después, hacemos ese tipo de operaciones. Confianza también, ¿no? Confianza mutua. Una de las cosas, es curioso, la confianza, en economía en general, es un valor muy poderoso. Pero se rompe también de una manera muy sencilla, y es cuando empiezan a surgir dudas. Entonces, yo creo que la mayoría de las bodegas que nos conocen hace muchísimos años, como nunca les hemos generado la duda, tienen esa confianza. Y el equipo tiene que mantener la confianza. Estos tíos cumplen sus acuerdos. Estos tíos pagan en serio. Estos tíos, por supuesto, que pagan. Pero bueno, habría maneras de verificar si pagas o no pagas, ¿no? Pero estos tíos cumplen sus acuerdos. Y si establecen un acuerdo de que en dos años van a hacer esto, sabes que lo van a hacer. Entonces, esa labor, que es una labor, un compromiso de empresa, al final hablamos de distintas funciones, pero cada una de las funciones tiene que tener el respaldo de las otras funciones. Es decir, oye, yo voy a comprar esta cantidad de botellas, el área de venta se va a comprometer el que las va a vender. Yo voy a vender esta cantidad de botellas, el área de compra se tiene que comprometer el que las va a comprar. Por lo tanto, es un área absolutamente crítica para nosotros. Y es un área, en el fondo, cuando empezamos nosotros a vender vino hace 50 años, la clave era el producto. Yo creo que hoy hemos desarrollado a que la clave es el producto, es el servicio, es la comercialización, pero la clave sigue siendo el producto. Nosotros no olvidamos que si te vendemos un mal vino, si te hemos dicho este vino está bueno y no está bueno, tú no vas a volver a comprar ese vino con nosotros. Entonces, la relación está en juego en cada botella que te vendemos.